A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El que corta el bacalao en España ha subido un vídeo. ¡Mira! ¿Qué pasa, fieras? Soy el nuevo voz de Fanta. ¿Con quién estás hablando? Con mis followers. Se está trastornando. Necesito gente nueva. Participa en los challenges y protagoniza conmigo y mis amigos el nuevo spot de Fanta. Entra en Fanta.es y entérate de cómo participar. ¡Rubén! ¡Rubén! ¿Qué le pasa a esto? ¡Rubius! ¡Rubius! Se lo hemos puesto fácil a Pepe. Ahora tu Fanta con tu mote y el de tus amigos. Atrápala si puedes. Entra en faunafanta.es y descúbrelo todo.